Si nos quitan las letras, nos quedamos mudos. Sin letras con las que construir nuestros pensamientos, nos quedamos en blanco. Sin letras. ¿Lo recuerdan? El fuego despertaba nuestras ganas de explicar historias. Primero, con unos dibujos en la pared. Luego, con marcas cada vez más abstractas en pedruscos y barro. Nos dimos cuenta de que nuestras herramientas iban a definir siempre el aspecto de nuestra escritura. Empecé muy pequeñito a leer cómics. De hecho, mi tío me leía los cómics conmigo al lado y yo miraba los dibujos y él me leía las viñetas. Y siempre he estado relacionado con los cómics. De hecho, quería ser dibujante. Siempre he dibujado. Y bueno, estudié diseño gráfico y vi que mi trabajo iba más hacia la parte más expresiva que no hacia la parte más técnica. Y bueno, ahora pues he visto que he vuelto a ese mundo del dibujo, del cómic y tal, pero bueno, ahora estoy en la ilustración. Too many people in the world still live in poverty. Too many children don't go to school. Too many infants die before their fifth birthdays. Too many families don't have enough food to eat or access to energy. La inspiración me viene de trabajar, como decía Picasso, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, concretamente, pues, tus relaciones, tus relaciones sociales, ¿no? Tus amigos, tu familia, la cotidianía, las cosas que te pasan, las experiencias que tienes, las cosas que te pasan forman parte de esa biblioteca de recuerdos a la que acudes cuando necesitas hacer algo, ¿no? Antes, la máxima autoridad era Dios. Y el rey, su representante en la tierra. Había una clara estructura de clases sociales, el feudalismo. Con la revolución francesa, nos hicieron creer que todos los ciudadanos éramos iguales ante la ley. Depende de cada proyecto. Normalmente buscas una buena idea y te peleas y te estrujas la cabeza hasta que consigues alguna idea que realmente te satisface. Y dices, vale, la he encontrado. Y entonces ya te tienes que poner a desarrollarla. A veces, tampoco es que consigas una idea genial, pero sí que consigues unas cuantas ideas que más o menos valen. Y cada una por separado quizá no funciona, pero todas juntas sí que pueden hacer un buen trabajo. Intento que la gente cuando vea un dibujo lea ese dibujo y busque un significado, un chiste, un mensaje dentro de ese dibujo. Que no sea algo plano, sino que haya una profundidad. Me parece muy importante el hecho de acostumbrar la mirada a que las cosas sean de leer y hay que tomarse tiempo para leerlas y hay que prestar atención a lo que leemos. Porque hay mucho... A lo que leemos... Hablo de imagen, pero también es aplicable a texto, por ejemplo. Me gusta tener libertad creativa, entonces estoy en ilustración y creo que es el camino en el que voy a seguir. Pero también puedo estar en animación, por ejemplo. La agencia que trabajaba para Coca-Cola tenía ese proyecto de hacer unas Coca-Colas donde se veían dibujos de unos monumentos de Cataluña y habían visto mi trabajo y me llamaron y me encargaron el proyecto y bueno, hubo muchos... Fue un proceso bastante largo y hubo muchos pequeños cambios, hubo dibujos que no se llevaron a cabo. Al final se hicieron esos tres modelos, la Sagrada Familia, Colón y las ruinas de Empurias. Cuando alguien me preguntaba ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Si me encontraba con alguien por la calle... ¿Cómo te va? Y le decía Mira, pues... ¿Has visto esas Coca-Colas que hay en los bares y tal? Pues las he hecho yo y tal y tal. Y es... Bueno, es muy chulo. Es muy chulo. ¡Gracias!